El curso Régimen Jurídico de la Prevención de Riegos Laborales va dirigido a aquellas personas interesadas en conocer el actual marco regulador de la seguridad y salud en nuestro país. Para ello hemos estructurado este curso en seis módulos. El primero de ellos, de un marcado carácter introductorio, nos lleva a analizar las consecuencias del daño corporal, distinguiendo claramente entre accidente de trabajo y enfermedad profesional frente al accidente común y la enfermedad común. A partir de aquí se introducen una serie de conceptos jurídicos contenidos en la Ley de Prevención de Riegos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención fundamentalmente, sin olvidar la remisión que se hará a otras normas importantes como la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Concretamente, se dedica un apartado a ver cuáles son las fuentes normativas en nuestro país, no sólo las que emanan de nuestros propios poderes públicos o agentes sociales, sino también las que provienen de entes supranacionales, la OIT o la Unión Europea. Se quiere dar una importancia al ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riegos Laborales, incidiendo en aquellos sectores que están incluidos, aquellos sectores que están excluidos o aquellos sectores que requieren de una especial adaptación. Un módulo importante es el módulo 3, dirigido a conocer cuáles son las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales. Se analizan uno a uno los artículos 14 a 28 de la Ley de Prevención de Riegos Laborales, para finalmente entrar en el artículo 29 sobre la propia obligación que en materia de prevención de riesgos laborales tiene o asume también el trabajador. Además, desde un punto de vista de la prevención, la novedad impuesta por la Ley de Prevención de Riegos Laborales y desarrollada luego en el reglamento de los servicios de prevención, nos hace dedicar uno de los módulos a la organización de la actividad preventiva. De este modo, o en este módulo, se analizarán las distintas modalidades de las que dispone el empresario para organizar la prevención en su empresa, desde la asunción personal, la designación de trabajadores o acudir a un servicio de prevención ajeno o construir un servicio de prevención propio. No se olvida en este tema la posibilidad de realizar auditorías o la obligación en determinados momentos de realizar esas auditorías a los propios sistemas propios que haya decidido el empresario. La consulta, participación y representación en materia de seguridad y salud se ha instaurado en nuestra legislación de una manera muy diferente a partir del año 1995 y esto precisamente ocasiona el haber dedicado uno de los módulos a esta cuestión, centrándonos principalmente en las figuras del delegado de prevención y del comité de seguridad y salud en el trabajo. Por último, se aporta un módulo sobre responsabilidades, digamos sobre las consecuencias de los incumplimientos contenidos en los módulos anteriores. Nos acercamos a la principal, la responsabilidad administrativa del empresario, sin olvidar la responsabilidad civil o la responsabilidad penal o la responsabilidad en materia de seguridad social, especialmente el recargo de prestaciones e incluso la compatibilidad que puede haber entre todas ellas. Como decía al principio de esta presentación del curso, la idea es que la persona interesada adquiera estos conocimientos básicos que le permitan hablar de prevención de riesgos laborales con unos conocimientos jurídicos consolidados.